11 de mayo en la efeméride es el día nacional del himno, del himno nacional argentino justamente, que tuvo un homenaje muy muy particular y muy futbolero. ¿De parte de quién? De la Federación Internacional de Fútbol Asociado, de la FIFA, con imágenes que son muy sensibles al sentimiento del futbolero argentino. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, de la FIFA, Gracias por ver el video.